Quiero beber los besos de tu boca, como si fuera el voto del rocío El es bravo, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Marcos Reyes, el caballo, la cámara chambira Marcos Reyes Agarre su pareja, no la suelte Este tema se dedica muy especial a las cámaras más pesadas en la ciudad de Nueva York ¡Coli! Marcos Reyes Marcos Reyes Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Marcos Reyes Grábame la childón ¡Cumbia! Marcos Reyes Tony Martínez La cámara chambira El flaco de oro La cámara que sí chambira En el gabaco ¡Cumbia! Marcos Reyes Hoy nomás que chulada Escúchala Chomo Chomo López El rey Hay pinche Horacio con dos mujeres ¡Sabor! Marcos Reyes Marcos Reyes Como dice La cumbia La cumbia ¡Sabor! Mira nomás que chulada Marcos Reyes Marcos Reyes Dale sabor, 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 dale sabor ¡Ajá! Venga el saludo súper especial Para las chocardillas, Quique Cuaya, Cumbia Marco Reyes Mira nomás que pianito, la cumbiamba Para el famoso Johnny Para el famosísimo Johnny Fox Marco Reyes Marco Reyes Bienvenidos al espectáculo auténtico y original éxtasis Para el famoso Ese de Johnny Fox Juro Johnny Fox Para la hermosa Zulenka La gente de la mitad del mundo del Ecuador Chulada Marco Reyes Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás Marco Reyes Marco Reyes La cámara más pesada en las ciudades de Nueva York Tony Martínez El flaco de oro Marco Reyes Para el famoso chamaco Organización Nueva Era Marco Reyes Para mi canal Sonido Pasión Latino Para el Dán y el gol Puro Dán y el gol Puro Dán y el gol Puro Dán y el gol Marco Reyes Dice saludos para Tony Martínez La cámara más famosa en las ciudades de Nueva York Marco Reyes Ya nos vamos Para Tony Ayla Para la madrina Como dice La cumbia Mira nomás que chulada En cabina En cabina central Y de lleno Tony Martínez La cámara más derrota Ajá Para Tony Martínez La cámara más famosa En la urbe de hierro Marco Reyes Ya nos vamos jóvenes Hasta la próxima Cuchillo Dios te bendiga carnal Gracias Hasta la próxima Pequeña Lulú Marco Reyes Dios te bendiga Chomo Gracias carnal Mario Dios te bendiga Nancy Horacio Marco Reyes Ángeles Bravo Marco Reyes Dios bendice A David Monge El sonido de Super Chango Ultra King Marco Reyes Dale sabor Dale sabor Dale sabor Marco Reyes Esta fiesta Es el Cristo de las Flores Donde reina la hermosura Marcos 5.8 Para Tony Martínez 5.8 Para Tony Martínez La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Señores, señores Los A M De B ¡Gracias!